Ya en esta tercera temporada, ya verán, pero no es tan niña, pero es una chica muy inteligente. Sigo hablando de Teresa, y ahora quiero meterme un poquito también en el look. De la primera temporada a la segunda, todo cambia, y por supuesto que también me imagino que como actriz suma el cambio de look, viene de la Toscana, tiene que volver a buscar a su hija, no quiero espobiliar, pero ¿cómo fue también todo eso? ¿Armarla a Teresa en esta segunda temporada? Pues mira, es un poquito diferente porque finalmente no deja de ser Teresa Mendoza, ¿no? Tenemos que seguir el mismo... Espérenme un segundito. Bienvenidos a los animales en casa. Ahí está, mira. Bienvenidos a los animales en casa, aquí está Lola. Lola. Si no la tengo conmigo. Hola Lola. Saluda Lola. Bueno, perdón. Saluda Lola. Y entonces ella siempre va a ser igual, no va a cambiar, no va a cambiar mucho, ¿no? Simplemente cambia un poquito pues el pelo, cambia su manera de vestir, siempre va a ser porque es la mexicana, y ella siempre ha sido una mujer sencilla, una mujer pues que viene de pueblo realmente, ¿no? Ella se ha ido refinando conforme ha ido pasando la vida, pero si tiene que irse a un lugar importante, se va a vestir divina, pero ella no deja de ser una culichi, ¿no? Una chica sencilla, y eso no se le va a quitar nunca, ¿no? Entonces queremos a Teresa que siga más o menos la misma línea siempre, ¿no? Y siempre ni siquiera su manera de hablar cambia, ¿no? No se repina, ¿no? Es grosera, es mal hablada, ¿no? Y tiene esta cosa que es muy para adelante. ¿Qué tiene de Kate del Castillo Teresa? ¿Y qué tiene Teresa de Kate del Castillo? Porque vos tenés una power también como muy importante, pero ¿qué puntos de intersección le encontraste al personaje con respecto a ti? Pues mira, te voy a decir, si esperan una respuesta muy profunda, no se las voy a dar. Realmente es borracha, le encanta el tequila, pues a mí también me encanta el tequila. Nos gustan los hombres, pues sí, a mí también. Siempre, siempre nos va mal en el amor, pues sí, ni modo. Somos mal habladas las dos, y somos bien entronas. Eso sí, nos encanta la gente que es directa y de frente, ¿no? Porque yo creo que si no, nada más pierdes el tiempo. Y eso, ¿no? Yo creo que es eso. Creo que Teresa es una mujer fuerte porque la vida la ha hecho fuerte. Y creo que las mujeres en general lo somos igualmente, ¿no? No hay fortalezas y no hay vulnerabilidad. Y es lo mismo que a mí me ha pasado, ¿no? Cuando has tenido, digamos, malas experiencias en la vida, pues no haces más que crecer y salir adelante, porque eso está en el DNA de la mujer, ¿no? Salir adelante siempre como sea. Exacto. La segunda temporada ganó el EMEA Mejor Programa Estelar de Habla No Inglesa. Bueno, viene con muchos premios La Reina del Sur. Pero preguntarte, ¿cuáles fueron los momentos más simpáticos, divertidos de la segunda temporada? ¿Recordás alguno puntual, alguna anécdota, arriba de las motos? Bueno, todo lo que haces, ¿tenés dobles por momentos o te lo haces todo? Sí, claro. Yo tenía dobles siempre, ¿no? Pero, pues, bueno, trato de hacer todo, ¿no? Yo manejo motocicleta y esa motocicleta que se ve al principio en los primeros capítulos, pues es una motocicleta que yo nunca había manejado. Yo manejo motocicleta de calle, no de motocross. Y son súper altas. Entonces, ni la Stunt ni yo podíamos llegar. Entonces, nos tenían que poner un escaloncito para podernos subir a la moto y llegar allá y nos tenían que atarrar para podernos bajar a la moto. Guau, Manuelito, qué interesante, ¿no? ¿Cómo ves tú aquí del Castillo? La veo como que la pandemia la rejuveneció. No sé si se fue con Dr. Chugay o allá con Dr. Buenrostro, no sé. ¿Tú qué opinas? Porque yo la veo demasiado joven. Algo se hizo. Y sobre todo muy alegre. ¿Sabes qué? Pienso yo que todo esto la tiene muy entusiasmada. Siento como que cuando tiene trabajo y todas estas cosas, como que florece muchísimo. Y es válido, la verdad, porque le encanta lo que ella hace. Le fascina su trabajo. Y pues a todo mundo le gusta verla así de contenta. Aunque también te voy a decir que sí, medio cantinflió ayer cuando dijo que era una empresa muy chiquita. Y cuando llegó ella y hizo la reina del susto, hizo como grandísima. Dije, no, 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 tampoco es para tanto, ¿verdad? Pero fuera de eso, a mí me encanta verla así. Se ve muy joven, se ve muy guapa. Y yo pienso que ahorita su felicidad y todo eso es porque Kate del Castillo sigue vigente, sigue actual, sigue trabajando y todas estas cosas. Pero abrimos debate, mi querido Manuelito, y quiero escuchar tu opinión también. ¿Será que sigue como ese impacto de Teresa Mendoza, la reina del sur, o como que ya chole con ese guacamole, no? Porque ya como que son muchas temporadas, como que la Teresa Mendoza, la primera, como que sí se la creíamos, como que guau, pero ya la segunda. Y ahora como que viene la tercera, no sé si va a tener tanto impacto porque recordemos, y es muy buen punto mencionarlo, mi querido Manuel. No sé cómo haya quedado Kate del Castillo después de que quiso hacer como esa charamulla, chuculaca, chucuchuco, que fue allá a México y que se vio con el chapo a escondidas, cuando sabía que las autoridades de México lo estaban buscando. Yo no sé si el pueblo latino, el pueblo mexicano, aún le ha perdonado eso a Kate del Castillo. Y recordemos que cuando pasa eso con un artista, el pueblo no olvida y no te quiere apoyar. Otra cosa, ella quiere que tú y yo le paguemos no sé cuántos millones de dólares porque está demandando a nuestro México lindo y querido. Entonces, yo siento que la gente estaba como un poquito resentida con ella por todo lo que ha pasado, no? Porque como se juntó con el chapo, después dijo que la persecución que sufrió. No sé si en este su regreso la gente la va a querer apoyar de la misma manera. O tú qué crees? Qué se percibe en México respecto a ella? Mira, lo que pasa es que pues tiene toda la razón, no? Al verse ella su vida en peligro, pues tiene razón de haber tomado en un futuro acciones o lo que tú quieras. Lo que sí yo no entiendo y mucha gente no entendemos es nadie te puso un arma en la cabeza para que tú fueras a lo mejor por esa ambición, por ese gran proyecto de la vida verdad que tú ibas a contar del del chapo Guzmán y pues al final de cuentas todo esto desencadenó esa persecución. Sí, que a lo mejor no fue la manera correcta, sí, pero todo eso lo propició ella, no, no, no el gobierno mexicano. El gobierno mexicano no le dijo hay ven y este y ve con el chapo para que cuente su historia y todo ese tipo de cosas. Ella solita fue junto con el otro periodista. Nadie la mandó con champán. Si tú sabes perfectamente bien que hay una persona que es buscada por la DEA, por el FBI, por todas las autoridades sabidas y por haber y tú vas y agarras un celular y te conectas con él en secreto, chalala, chalala y agarras un avión privado y te vas a ver con él escondidas y pasas por la. Ella creyó que era Teresa Mendoza en la vida real. No, mi amor, tú eras que ir del castillo y eso trae una consecuencia. Entonces ella sí se pasó a convertir en una cómplice y se ingerió en un delito, Manuel, porque si yo sé que a alguien lo están buscando y yo me voy a ir a cenar con él a su rancho, pues yo paso a ser cómplice porque ella como ciudadana mexicana y como una buena responsable, ella lo que tuvo que decir, ¿saben qué? Aquí está el chapo. Aquí lo más grave que yo veo, Ángel, es que fue tanta su ambición y su personaje de Teresa Mendoza que como que no lo desprende al terminar las grabaciones y todo eso, como que ella se quedó todavía con ese personaje y no midió las consecuencias de poner en peligro la vida de su familia, de sus papás, de sus hermanas, primos, tíos, amigos, lo que sea. O sea, eso sí estuvo muy mal, porque eso es por sentido común, Ángel. O sea, yo no lo haría y no necesito ser este actor ni nada de este tipo de cosas, pues para tener ese sentido común de decir este lo siento, le agradezco muchísimo, pero no estoy interesada. Gracias y se acabó, pero ahí va. Claro, pero ahí después ella quería y venir que el gobierno mexicano le pague no sé cuántos millones de dólares. Pero bueno, pueblo quinto conductor, cuéntenos, por favor, díganos cómo nos vemos transmitiendo desde estas maravillosas oficinas de Supremo Tax, desde la ciudad de Bellflower, California. Apóyennos, pueblos, con el hashtag Supremo Tax es tu comunidad. Así que, por favor, apóyennos, compartan, díganos cómo nos vemos. Ábrame pantalla, señorita directora, para que nuestro quinto conductor vea estas espectaculares oficinas que nos estarán abriendo sus puertas el día de hoy, martes, miércoles y jueves. Y vienen grandes cosas maravillosas en alianza con el precio de la fama y Supremo Tax. Así que estén muy pendientes y recuerden que se pueden ganar un iPhone 13 como regalo de Supremo Tax para toda nuestra comunidad latina este próximo 14 de febrero. Pero Manuelito, ¿qué te parece si seguimos con la segunda parte de Key del Castillo? Adelante, señorita directora. Suéltese como hilo de media. No, y para dar las vueltas, pues para bajar el pie, te tenías que salir de la moto con todo y la cadera para poder estar del piso y poderte dar la vuelta, ¿no? Era muy difícil. Entonces, todas esas cositas que hacen más difíciles todo, que me hubiera gustado hacer más, yo no puedo hacer todos los stunts porque, primero, no estoy calificada, no tengo el entrenamiento que tiene un stunts y, segundo, porque no me pueden arriesgar a que me suceda algo a mí porque, pues, imagínate, si no se va el demonio todo, ¿no? Así que, pero sí trato de hacerlo lo más posible. Manejo lancha, le manejo lo que se llama la lancha, la baloncleta, la purgometra. Le manejo lo que quiera, joven. Así que... Sos todo terreno. Sos todo terreno, ¿qué? Sos todo terreno, soy todo terreno. Exacto. Me encanta. Hasta que me dicen ya no, entra al stop porque te vas a partir la cara porque soy, soy yo hasta que no oigo, soy como caballito de, ya sabes, de carreras, que hasta que no oigo este corte, no paro. Entonces, me arriesgo un poquito de más. Aparte, se llega a lastimar, Kate, la protagonista. Hay que frenar todo. Dos semanas, yo te mato. Olvídate. Sí, claro. No, no, no me puedo arriesgar, ni ellos se pueden arriesgar, ¿no? Sería terrible. Total, total, total. Y momento favorito de esta segunda temporada, ¿recordás alguna escena, algún capítulo, algo puntual que es el quiebre de la temporada sin espoilear? Claro. Hay, 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 es que sabes que cada, de verdad, que cada capítulo es como una pequeña película, como les decía al principio. Porque está tan bien escrita y es una película de acción y también se está alejando mucho de lo que es el narco, que a mí también me da mucho gusto porque ya también estamos aburridos de escuchar de narcoseries y de narcos y de todo este rollo. Entonces, ya se convierte más como un thriller de acción, que a mí me encanta, a mí me encanta hacer acción, me parece divertido y hay pocas mujeres que tenemos oportunidades de que nos escriban partes en historias como, como mujeres de acción. Así que a mí me, me fascina eso. Hay escenas donde, bueno, y también escenas muy lindas donde trato de, bueno, obviamente van a saber que a mi hija la secuestran, todo esto que ya sale ahí. Y todo este, este stretch que se hace entre nosotras dos, las poquitas veces que logramos hablar, casi siempre estoy lejana a ella, porque estuvo conmigo al principio y después pues me la secuestran durante casi toda la historia. Y hay algunos momentos en que puedo hablar con ella y todo esto, y esos momentos de calma, de, sabes, que es que son súper, pues emotivos, ¿no? Me encantan, porque también la serie necesito un poquito de respiro, porque es tanta acción, tanta acción, va a ser un momento y es que así de, y esos momentos me gustan mucho, ¿no? También hubo un momento en un helicóptero donde fue, hicimos unos sets increíbles, es una secuencia muy, muy larga en un helicóptero, entonces tuvimos que hacer cosas, yo salgo por afuera del helicóptero disparando y todo esto, y la manera en que se hizo, la manera en que se filmó, fue increíble y me divertí enormemente. Qué lindo. Y hay un momento, esto lo cuento porque ya pasó, ya se transmitió en Telemundo Internacional, un momento en el avión, cuando están viajando y vos vas caminando y la nena sale por la ventanita y se vuelve a cerrar cuando entras, yo dije, ay, no, uno como espectador también la pasa mal, y me encanta, me encanta que suceda eso. Quiero preguntarle algo a Kate del Castillo, a ver, ¿sos de las actrices que, terminado el proyecto, se estrena, le das play y lo ves, o te liberás y no te gusta verte? ¿Cómo sos con tus proyectos? Siempre veo el proyecto ya terminado, ahora, cuando estoy filmando no me gusta verme, no me gusta, no soy de las que va a checar la escena, a menos de que el director de mi vida por son cuestiones de movimiento o de acción o de algo así para que me vea, para corregir algunas cosas. Pero a mí no me gusta verme porque soy muy exigente y entonces diría, dame otra, dame otra, dame otra y nunca acabaríamos. Nunca acabaríamos, soy muy exigente en eso. Entonces prefiero verla ya terminada y asumir las consecuencias y siempre creer en mi director, ¿no? Tener confianza absoluta en mi director y que sé que va a sacar lo mejor de mí y dejará las mejores escenas y que si me pide otra es porque necesita otra y si no me pide otra, pues ya la tiene. Entonces, al final veo todo y lo disfruto. Además, de verdad, muy objetivamente, aunque no lo crean, puedo llegar a ser muy objetiva con mi propio trabajo y me gusta sentarme y así a disfrutar. Me encanta. Guau, mi querido Manuelito, qué interesante. La verdad, le deseamos todo el éxito del mundo a Key del Castillo en esta nueva temporada. Vamos a ver cómo el pueblo mexicano la recibe, cómo los latinos que vivimos en Estados Unidos la reciben después de todo lo que ha pasado y de todo lo que ha vivido Key del Castillo. Como que se tomó bastante tiempo, ¿no? Para regresar, para ella, como que piensa que nos quiere dar coco watch, como que a nosotros se nos va a olvidar, pero no se nos olvida, Key. Cuidadito, el pueblo siempre tiene memoria. Pero bueno, pueblo, que retumben los tambores. La gente me está preguntando que dónde está el tambor. Pues lo voy a traer mañana, pero no sé dónde ponerlo acá. ¿Dónde lo pondremos, pueblo? Ayúdenme. ¿Dónde lo ponemos, Manuel? Porque me están diciendo que traiga el tambor, pero no sé dónde ponerlo acá. Y mi alcohol. Ay, mi alcohol, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Pues del lado donde estás estirando la mano, creo que ahí quedaría bien el tambor. Ahí quedaría bien. Mira, Manuelito, mi alcohol sí me lo traje, la verdad, porque lo que tú nos traes está demasiado fuerte.